Hay que un sentimiento otra vez Hey, solo escucha Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Soy la canción que quiero llorar Con amor Quico Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los chismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mambo Me despido Sonando fino otra vez Quico Rodríguez Nunca pude en la vida Otros ojos mirar Que sin duda Tenían el verdor del mar Solo con la mirada Desprendía pasión Y esa boca roguiza Reflejaba el amor Amor de mujer Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Nunca podré olvidar Como te llegué a amar Y esa boca sensual Y esa boca sensual Que no logro despejar Ay de mi Ay de mi mujer Ay de mi Ay de mi Ay de mi Cuando miraba tus ojos Tan verde como el mar Pues te quería abrazar Pues te quería abrazar Y que tú fueras de mí Para tenerte conmigo aquí en mi corazón Ay amor Ay amor Tan solo con recordar Tu forma de caminar Con ese cuerpo sensual Que no logro despejar Que no logro despejar Ay de mi 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 Jamás pensaste Que era el mambo loco Otra vez Oye lo ahí Ahí está sonando la sin juicio otra vez Música 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 Telo ahí Suavecito Eso es mío Música Música Si vieras mi corazón ver Como es que late por dentro De solo pensar en ti De solo pensar en ti Mi amor ya estoy casi muerto Y es por ti Y es por ti mujer Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Música Oye lo ahí mami Tomando otra vez Solo y triste Música 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 Que me llamen vagabundo borracho Y loco no importa Música Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor No tengo amor No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Música Música Oye Gregory López Dimele Hansen Miguel Que sigue el sentimiento otra vez Kiko Rodríguez Música Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar No sé qué hacer Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Música Que me llamen vagabundo Borracho y loco No importa Que destrozado que estoy Solo Dios sabe la pena Que llevo en mi alma Y por eso voy a seguir tomando Y voy a seguir tomando Música 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 Y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Hoy la vi pasar Y sin quererse apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño que no puedo explicar A menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas ¿Qué condena hay? Y recordé todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo Que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Oye como dice ese mambo ahí Ahí roba Sube el alfino Y se asegura Hoy la vi pasar Y me di cuenta Y me di cuenta Que jamás la olvidé Que todavía la quiero Que está en mi vida Y que no puedo olvidar Y que no soy de acero Y no puedo Hoy la vi pasar Y sin querer Y sin querer se apoderaron De mi antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Y recordé Y recordé todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo Que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Hoy Oye mami Llegué Kiko Rodríguez Con los claveles míos Este verde de tus ojos Mami En el mundo no aparece Ay Dios Este verde de tus ojos Ay En el mundo no aparece Ay Dios Cuando tú miras los hombres Mami Te juro lo compromete Ay Dios Mami Mami Ven Te quiero ver Ay sí Ven Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay sí El verde de tus oídos Mami Sola lo refleja el mar Este verde de tus ojos Ay Sola lo refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y así me inspiro a cantar Ay Dios Mami Ven Ven Te quiero ver Ay sí Ven Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay sí Óyelo Ay mami Si a lo corre Quinto loco Atájelo Tus labios Son dos corales Mami De marca muy registrada Ay Dios Tus labios Son dos corales Ay De marca muy registrada Ay Dios Que aunque lo busquen En el cielo Ay Te juro Que no lo vaya Ay Dios Mami Ven Ven Que te quiero ver Ay sí Ven Que te quiero ver Ay Dios Ven Que te quiero ver Ay sí Óyelo ahí mami Esos labios No aparecen en todas partes Al mirar tus lindos labios Mami Que yo no puedo besar Ay Dios Al mirar tus lindos labios Ay Que yo no puedo besar Mi amor Tú me comprometes Ay Y así me inspiro a cantar Ay Dios Mami Mía Ven Ven Te quiero ver Ay sí Ven Que te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Para este Oye Llegué otra vez Kiko Rodríguez El hijo de mami Con más sentimiento ahora Óyelo ahí Durwashi mami Durwashi mami Dile a tu amiga Quien te enseño Las cosas bonitas Que tiene el amor Aquí te di todo Lo que yo tenía Mis caricias Y la vida a mí ¿Cómo es posible Que te haya olvidado De todo lo lindo Que juntos pasa ¿Cómo es posible Que te vaya a ir? ¿Cómo es posible Mi amor Porque si te va? Y si te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Mi amor Te vas Vuelve mi amor Vuelve en tu esperanza Vuelve mi amor Que yo fui el primero Vuelve mi amor Vuelve en tu esperanza Vuelve mi amor Que yo fui el primero Pero en ti, en ti, en ti, en ti mi amor, en ti Mi vida, si yo fui el primero en sembrar el amor en ti ¿Por qué te marchas ahora? Vuelve por Dios, vuelve Óyelo ahí, Luis Miguel González Esto es lo que se llama un mambo con ruedo ¡Recto, loco! Si yo fui el primero en tu corazón Al marcharte así, destroza mi amor ¿Cómo es posible que te vaya a ir? ¿Cómo es posible mi amor? Porque si te vas, te vas, te vas, te vas mi amor Te vas, vuelve tu espero, vuelve mi amor Que yo fui el primero Vuelve mi amor, vuelve tu espero Vuelve mi amor, que yo fui el primero En ti, en ti, en ti, en ti, en ti mi amor Suename fino, requinto loco otra vez Vuelve mi amor, que yo fui el primero ¡Sí! Vuelve ahí Me quedan grandes los zapatos, muchachos Con este mambo Pójalo ahí Suename fino R. Quintolox Finito, sí Con una sonrisa decía te quiero Y decía amor, tú fuiste el primer Que besó mis labios y me dio ternura Y me dio su amor y caricia azul ¿Cómo es posible que te haya olvidado Por todo lo lindo que juntos pasa ¿Cómo es posible que te vaya a ir? ¿Cómo es posible mi amor? Porque si te vas, te vas, te vas, te vas mi amor Te vas, vuelve a tu espero, vuelve a mi amor Que yo fui el primero Vuelve a mi amor, vuelve a tu espero Vuelve a mi amor, que yo fui el primero En ti, en ti, en ti, en ti mi amor Un sentimiento Y con Rodríguez, otra vez Con amor Dulce mujer de mi vida Gracias a mi Dios que te tengo Con gran dulzura este día A darte caricias vengo Son tus ojos dos luceros Que me dan la dulce calma Junto a todas mis caricias Vine a entregarte mi alma Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Andrés Montana Dile a Angiolinos Hermosén Que ahora sí hay sentimiento Óyelo ahí Este es mi gran homenaje A ti buena compañera Tú te has ganado la gloria Y de mí el alma entera Si me falta en esta vida Donde tú has sido mi reina Esta vida amada mía Sin ti no vale la pena Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Es que no puedo renunciar a ti mam Porque tú me das Amor, amor, amor Con sentimiento Nunca renunciaré a ti mi amor Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres No se ve que con el tiempo se cambiaban los papeles No se ve que con el tiempo se cambiaban los papeles Yo quiero que tú comprendas Yo quiero que tú comprendas Cómo es que el engaño duele Yo quiero que tú comprendas Cómo es que el engaño duele Así mismo sufrí yo cuando estaba entre tus redes Hoy le di gracias a Dios se cambiaron los papeles Hoy viene con el cinismo a decirme que me quieres Hoy viene con el cinismo a decirme que me quieres Como si yo no supiera la persona que tú eres Como si yo no supiera la persona que tú eres Y si tú quieres jugar Debes comprarte un juguete Y si tú quieres jugar Debes comprarte un juguete Dame vivir en paz por donde llegaste Vete Dame vivir en paz por donde llegaste Vete Oye José Miguel Mira que swing lleva esa mano Y el calizo Ay hombre Suena fino requinto loco otra vez Kiko Rodríguez Leo Leoni Oye el mambo de la guitarra loca otra vez Vete 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 Por lo hipócrita que eres, mi perdón tú no mereces Por lo hipócrita que eres, mi perdón tú no mereces Por eso yo a ti te dejo y aunque en el alma me pese Por eso yo a ti te dejo y aunque en el alma me pese Yo quiero que tú comprendas como es que el engaño duele Yo quiero que tú comprendas como es que el engaño duele Así mismo sufrí yo cuando estaba entre tus redes Hoy le di gracias a Dios y cambiaron los papeles Niña, eres tú lo que siempre yo soñé Eres el amor que a mi vida despertó Porque te quiero, te quiero mía, voy a brindarte mi amor Porque eres linda y así te quiero, voy a brindarte calor Oh niña, te voy a querer Oh niña, te voy a querer Te vi tan linda, bella y bonita Tu boca parecía una florecita Porque eres linda, te voy a querer Quiero que seas mi mujer Porque en mi mente te llevaré Toda mi vida, ay yo te la daré Oh niña, te voy a querer Oh niña, te voy a querer Kimberly Durán Tu papi te quiere mami Óyelo ahí Kiko Rodríguez Eres la flor que ha traído el amor Eres la flor que ha traído el amor Porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero, te quiero mía, voy a brindarte mi amor Porque eres linda y así te quiero, voy a brindarte calor Oh niña, te voy a querer Oh niña, quiero que seas mi mujer Porque el amor de mi vida sigue siendo tú Tú mi niña linda Si me doy cuenta que tú me miras Mi corazón muy rápido palpita Porque me miras con ese amor Te vio tan bella Que contemplo una flor Oh niña Te voy a querer Oh niña Quiero que seas mi mujer Oye no hay mami Llegué otra vez Ay Kiko Rodríguez Solo pedí al señor que me dejara ser dueño de ti Para expresarte mi amor, amor que yo llevo muy dentro de mí Quiero tocar tu cuerpo tan dulce y sensual Con mis propias manos Y quiero hacerte caricias, caricias de amor Que nunca te han dado Si es que me tiene loco Ay loco, loco, loco Un loco mujer Si es que me tiene loco Ay loco, loco, loco Un loco mujer Si me dejara entrar en tu corazón Mi amor que lindo será Si me dejara entrar en tu corazón Mi amor que lindo será Te brindare mi pasión con besos de amor Que tu jamás olvidara Te brindare mi pasión con besos de amor Que tu jamás olvidara Es que me tiene loco Ay loco, loco, loco Un loco mujer Es que me tiene loco Ay loco, loco Loco Un loco mujer Y solo pedía yo al señor Que me ayudara a encontrar el amor de mi vida Que estoy perdido, mami Kiko Rodríguez Y solo me consuela La guitarra loca otra vez No se pierda el amor de mi vida Nunca llegué a pensar que me enamorara de alguien así Robo mi corazón con una mirada que está muy dentro de mí Solo con recordar su voz angelical y su lindo cuerpo Solo pensar en ti y en mi corazón Quedó casi muerto Es que me tiene loco, 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 loco mujer Es que me tiene loco, 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 loco mujer Oye mami, ahí llegué otra vez Mala a ti te dicen mis amigos, mala porque tú no estás conmigo Mala no supiste valorar todo el amor que pude dar Ya no necesito de tu abrigo, tampoco me hace falta tu cariño No creas que yo lloro como un niño, porque no estás, porque no estás Es que no vale la pena tenerte a ti Es que no vale la pena tenerte a ti En mi corazón Sabes que fui muy bueno contigo Sabes que fui muy bueno contigo, pero despreciaste mi cariño No te quiero ya, no te quiero ni en pensamiento No te quiero ni en pensamiento, ya te olvidé, mala mujer Es que no vale la pena tenerte en mi corazón Es que no vale la pena tenerte a ti Es que no vale la pena tenerte a ti Es que no vale la pena tenerte a ti en mi corazón Váyalo ahí mami, sentimiento fino otra vez Váyalo ahí, oye como suena la guitarra loca, sonando fino Váyalo ahí, eso es mambo loco Váyalo ahí mami, Kiko Rodríguez, otra vez Ya no necesito de tu abrigo, tampoco me hace falta tu cariño No creas que yo lloro como un niño, porque no estás, porque no estás Me sobra valor para expresarlo, de lo mala que fuiste conmigo Te marchas cuando iba a darme un hijo, que sería el fruto de nuestro amor Es que no vale la pena tenerte a ti Es que no vale la pena tenerte a ti Es que no vale la pena tenerte a ti Es que no vale la pena tenerte a ti Es que no vale la pena tenerte a ti Oye, oye mami, soy yo, Kiko Rodríguez Los claveles míos, pero diferente mami Ya te olvidé No te quiero ver, y con mis amigos Volveré a beber Para que tú sepas Que no te necesito Yo tengo otro amor Que es mejor que tú Y ella está conmigo Y me quiere de ver Si yo tengo una muchachita Que me quiere, que me ama Me acaricia, ella me mima Y me sabe comprender Y por eso yo te digo Vete bien lejos, que ya no te quiero Si yo tengo una muchachita Que me quiere, que me ama Me acaricia, ella me mima Y me sabe comprender Y por eso yo te digo Vete bien lejos, que ya no te quiero Con cariño Para mi amigas Zacarías Ferreira Y para Dionisio también Óyelo ahí Si suena requinto loco Pellícame eso, Joseito Yo te quise mucho No lo negaré Y por eso a ti Siempre me humillé Porque cuando uno quiere El amor me domina Pero me cansé De todas tus mentiras Por eso te dejé Y otro amor Puse en mi vida Y yo tengo una muchachita Que me quiere, que me ama Me acaricia, ella me mima Y me sabe comprender Y por eso yo te digo Vete bien lejos, que ya no te quiero Si yo tengo una muchachita Que me quiere, que me ama Me acaricia, ella me mima Y me sabe comprender Y por eso yo te digo Vete bien lejos, que ya no te quiero Vete bien lejos, que ya no te quiero Vete bien lejos, que ya no te quiero Hoy voy a dejar el bar sin bebida Buscando salida a este problema Y mi buen amigo que yo puedo hacer Sigo bebiendo por esa mujer No la recuerdes, mi amigo te digo Date a mi mesa y brinda conmigo No la recuerdes, mi amigo te digo Date a mi mesa y brinda conmigo La botella y la guitarra me enseñaron a olvidarla Por eso es que no quiero, no quiero recordarla Pues dime buen amigo que yo puedo hacer Sigo bebiendo por esa mujer Ya no la recuerdes, mi amigo te digo Date a mi mesa y brinda conmigo Ya no la recuerdes, mi amigo te digo Date a mi mesa y brinda conmigo Óyelo ahí Julián López No la recuerdes que no vale la pena Pues yo dejaré el bar sin botella Sigo bebiendo por esa mujer Sigo bebiendo por esa mujer Sentarte a mi mesa y brinda conmigo Que no la recuerdes, mi amigo te digo Sentarte a mi mesa y brinda conmigo Hoy voy a dejar el bar sin bebida Buscando salida a este problema Dime buen amigo, ¿qué yo puedo hacer? Para yo olvidar a esa ingrata mujer, ay sí Ya no la recuerdes, mi amigo te digo Sentarte a mi mesa y brinda conmigo Ya no la recuerdes, mi amigo te digo Sentarte a mi mesa y brinda conmigo Pues yo dejaré el bar sin botella Sigo bebiendo pa' olvidarme de ella, ay sí Ya no la recuerdes, mi amigo te digo Sentarte a mi mesa y brinda conmigo Ya no la recuerdes, mi amigo te digo Sentarte a mi mesa y brinda conmigo Ya no la recuerdes, mi amigo te digo Sentarte a mi mesa y brinda conmigo Ya no la recuerdes, mi amigo te digo Súntate a mi mesa y brinda conmigo Ya no la recuerdes, mi amigo te digo Oye mami, esto es lo que se llama una bachata de río Óyelo ahí bravo Te busco y no te encuentro, mi adorado corazón Te busco y no te encuentro, mi adorado corazón Te seguiré esperando y escuchando tu canción Te seguiré esperando y escuchando tu canción Y escuchando tu canción Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Te busco en lo perdido y no me canso de buscar Te busco en lo perdido y no me canso de buscar Te seguiré esperando porque yo te quiero amar Es que tú eres la mujer que yo no puedo olvidar Es que tú eres la mujer que yo no puedo olvidar Que yo no puedo olvidar Yo te buscaré 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 Óyelo ahí mami Sentimiento fino Kiko Rodríguez Los claveles míos Ay Oye Si a loco es requinto loco Atájelo Oye Oye Yo te buscaré 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 Te busco y no te encuentro mi adorado corazón Te busco y no te encuentro mi adorado corazón De seguiré esperando y escuchando tu canción Te seguiré esperando y escuchando tu canción Y escuchando tu canción Yo te buscaré Te buscaré Yo te buscaré y te encontraré mami Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré En esta bachata Se deja escuchar El sentimiento de un hijo que perdió a su madre Mamá Rico Rodríguez te llama madre 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 Yo necesito de ti Madre Madre Para poder ser feliz Mirando al cielo le pedía yo a Dios Que me ayudara a soportar el dolor De no tenerla otra vez en mi casa Dime dónde se ha ido Dime Señor ¿Por qué te fuiste dejándome solo? Porque yo necesito de tu amor Por eso a Dios hoy le estoy preguntando Dime dónde se ha ido Dime Señor Madre 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 Yo necesito de ti Madre Madre Para poder ser feliz Madre Madre Que desde el cielo Que desde el cielo Tus bendiciones Estando solo y vagando sin rumbo Gritaba fuerte Le pedía yo al mundo Que me devuelva otra vez a mi madre Si ella no está conmigo Si ella no está conmigo Yo nada soy ¿Por qué te fuiste mi madre querida? Si fuiste luz que alumbraste mi vida Tu hijo te llama Regresa mamá Dime dónde te ha ido Dime dónde te has ido Dime dónde tú estás Madre Mami Madre Yo necesito de ti Madre Madre Para poder ser feliz Óyelo ahí William Conga Un cariño para ti Óyelo ahí Suena Suena El requinto de tu hijo madre Óyelo ahí Para ti mamá Sentimiento, sentimiento Kiko Rodríguez otra vez Suena Julián José Tambora José Tambora no se queda José Tambora no se queda No se queda ¿Qué? No se queda ¿Qué? No se queda Que hace No se queda Madre, madre, yo necesito de ti Madre, madre, para poder ser feliz Que desde el cielo tu guíe mis pasos Y que me ayude en lo bueno y en lo malo Por eso vivo soñando mamá Dime donde te has ido, donde tu estas Porque te llevo presente en mi alma Le pido al cielo con toda la calma Que me devuelva mi madre a adorar Si ya no esta conmigo yo nada soy Madre, madre, mamá Yo necesito de ti Madre, madre, para poder ser feliz Madre, madre, mamá Yo necesito de ti Madre, madre, para poder ser feliz Madre, 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 yo necesito de ti Madre, madre Oye, llegué otra vez Kiko Rodríguez El hijo de mami Con más sentimiento ahora Madre, 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 para poder ser feliz Dile a tu amiga quien te enseño Las cosas bonitas que tiene el amor A ti te di todo lo que yo tenía Mis caricias y la vida a mí ¿Cómo es posible que te haya olvidado? ¿Cómo es posible que te haya olvidado? De todo lo lindo que juntas pasas ¿Cómo es posible que te vaya a ir? ¿Cómo es posible, mi amor? Porque si te vas Te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, mi amor Te vas Vuelve, mi amor Vuelve, te espero Vuelve, mi amor Que yo fui el primero Vuelve, mi amor Vuelve, te espero Vuelve, mi amor Que yo fui el primero En ti, en ti En ti, en ti Mi amor, en ti Mi vida, si yo fui el primero en sembrar el amor en ti ¿Por qué te marchas ahora? ¡Vuelve por Dios, vuelve! Óyelo ahí Luis Miguel González Esto es lo que se llama un mambo con ruedo ¡Recto loco! 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 de los zapatos, muchachos, con este mamba, ojalo ahí, suename fino, requintolox, finito, con una sonrisa decía te quiero y decía amor, tu fuiste el primer, me beso mis labios y me dio ternura, y me dio su amor y caricia azul, como es posible que te haya olvidado, por todo lo lindo que juntos pasa, como es posible que te vaya a ir, como es posible mi amor, porque si te vas, te vas, te vas, te vas mi amor, te vas. Vuelve, te espero, vuelve mi amor, que yo fui el primero, en ti, en ti, en ti, en ti mi amor, en ti.